Bienvenidos a todos, excelente instantes para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, ya estamos en la segunda parte del tema más, más, más solicitado por todos ustedes. Si usted no vio la primer parte y quiere saber de qué vamos a hablar, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Y nos quedamos en la cuarta pregunta. ¿Cómo te preparaste para ser angelóloga? Yo, si se refieren a si tomé cursos de Los Ángeles, leí libros, etcétera, no. Así no fue. Más bien yo creo que mi preparación para poder empezar a dar sesiones en forma para ayudar a las personas, para servir a Los Ángeles, para servir al universo y servir a las personas, fue la vida. Todo lo que he tenido que pasar y experimentar como ser humano me ha ayudado muchísimo para poder yo transmitir los mensajes con responsabilidad, con amor, con respeto y sobre todo con mucha conciencia que no puedo interpretar porque puedes afectar la vida de una persona de forma muy positiva o de forma muy negativa. Entonces el ego no puede intervenir, no puedo interpretar ningún mensaje, por eso es bien importante que cuando ustedes vienen a sesión no me cuenten absolutamente nada de su vida. para que entonces yo no interprete absolutamente nada y así como reciba lo pueda transmitir a ustedes. Entonces la vida me preparó para entender la muerte, para entender lo que es graduarse de esta vida, cómo, pues lo viví en carne propia, ¿no? Pasé por un proceso donde tuve que trascender un poquito, en pocas palabras estuve muerta un minuto o dos, una cosa así y regresé. Muchas pérdidas importantes que tuve, como todos ustedes, soy un ser humano y aprendí a, y sigo aprendiendo a aplicar todas esas enseñanzas que los ángeles me han dado durante toda mi vida a la práctica, o sea, a la vida cotidiana, porque una cosa es bien bonita todo lo que ellos te dicen y otra cosa es que tú como humano lo apliques en tu vida. Y entonces creo que todo poco a poco me preparó para yo dar el sí a empezar a transmitir los mensajes de los ángeles. Porque por mucho tiempo yo dije, no, 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 la gente no está lista, no van a creer, van a dudar, van a cuestionar muchísimo y yo no me sentía preparada para hacerlo. Hasta que el día que los ángeles me dijeron, el día de hoy vas a empezar, ese día realmente yo sentí que sí estaba lista y que estaba lista con amor, que estaba lista con ese fuego en el corazón de ayudar a otras personas. Vámonos ahora con la pregunta 5. Es muy interesante esta pregunta porque no es algo voluntario, ¿no? Porque muchísima gente, de repente estoy en una cena, ¿no? Como todos ustedes después del trabajo, dices, bueno, voy a ir a disfrutar un poquito y de repente la gente, ¿a qué te dedicas? No, bueno, pues mira, doy sesiones de ángeles. Ay, ¿y los ves todo el tiempo? Sí. ¿Y qué te dice ahorita aquí mi angelito? ¿Está aquí o aquí? ¿Te dice algo? Realmente así no funciona. Cuando las personas vienen a sesión y están abiertas a recibir los mensajes de los ángeles, inmediatamente ellos llegan y empiezan a hablar. Cuando es en un día normal, que a lo mejor voy al súper, y estoy normal pensando en mi lista, en lo que tengo que comprar y demás, y de repente los ángeles me señalan a una persona, me señalan a su papá que falleció y a lo mejor me piden que le den un mensaje. No es tan fácil, no es tan como hacerlo, pero sí me llegan a pedir eso. A veces una persona llega a verme, ¿no? Y llega, me saluda y de repente le digo, cambiaste de trabajo, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo sabes? No sé, me están diciendo los ángeles que qué bueno que cambiaste de trabajo. Pero ni siquiera yo tenía como el afán de dar un mensaje, o sea, no fue algo voluntario, los ángeles empezaron a hablar. Entonces, cuando las personas lo necesitan, cuando es momento de que reciban, cuando los ángeles saben que es el momento de dar el perfecto, en ese momento me mandan mensajes y yo los tengo que dar. Entonces, no es algo de que, porque hay personas que me dicen, Moni, este es el de Juan, o esta es la chava adecuada, o cómo la ves, si va a engañar a mi hijo o no. Hay veces que yo los veo y no me dicen absolutamente nada, porque tal vez se tiene que vivir la experiencia y no podemos echar a perder eso. Pero hay veces que apenas me están enseñando una foto y ¡pum! Me empiezan a hablar aquí, empiezan a salir historias en la foto. Me dicen, su mamá es así, su papá es así, y entonces vive un tema así y se puede sentir así. Y la gente me dice, sí, es verdad todo lo que me estás diciendo, pero no es voluntario. Entonces, así es como funciona. La sexta pregunta es... ¿Qué es lo positivo de tener este don? Hay muchísimas cosas positivas. Yo creo que lo más positivo de todo esto es poder ayudar a las personas. Es poder regresar la esperanza, la alegría, la felicidad, la fe en sí mismas. El poder brindar paz, el poder causar una sonrisa, un brillo en los ojos de las personas es lo más satisfactorio y lo más hermoso de este don. Otra cosa muy positiva de tener este don es que puedes estar en contacto con lo divino, que realmente sabes que todos estamos protegidos, que todos tenemos un propósito en esta vida y que siempre, siempre estamos acompañados. Entonces, eso a mí me da mucha paz y me inunda de alegría. La séptima pregunta es... ¿Lo no tan fácil de ser así? Bueno, hay muchas cosas que no son fáciles de ser así, porque muchas veces tienes que estar pretendiendo que no estás viendo al señor que ha fallecido ahí, o cuando vas a un café, ves tanta gente que ya falleció, y si ellos se dan cuenta que tú los puedes ver, no te sueltan, ¿no? Porque una cosa son los seres que ya fallecieron y ya cruzaron el umbral, la luz, como tú le quieras decir, y ahora solo manifiestan los mensajes y todo, y es una cosa muy bonita. Y otra es cuando no han podido cruzar, cuando tuvieron algo muy pendiente, cuando estuvieron muy apegados a lo material, etcétera, y no podían cruzar, ni siquiera están enterados que ya no están en este plano. Entonces, están muy confundidos. Ellos no se ven tan bonitos, sobre todo cuando llevan muchísimo tiempo. Por ejemplo, la gente que murió en la Revolución, se ven, pues, descarnados, literalmente. Y yo creo que mucha gente les llama al bajo astral, pero realmente no es que sean malos, simplemente están súper confundidos, no saben que ya no están aquí. Y normalmente te buscan para que los ayudes. Entonces, no es fácil cuando tú solo quieres irte a tomar un café con una amiga y platicar con ella y saber cómo está ella y ayudarla. O tú le quieres platicar algo y de repente hay n cantidad de personas que ha fallecido a tu alrededor. Eso no es tan fácil. No es tan fácil que la gente no entiende cómo sucede, porque claro, no lo han vivido como yo desde que nacieron. Y a veces te mandan demasiada atención. Y lo mismo hacemos con Dios, ¿no? Con Dios es, acá ratito, Diosito, 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 Diosito. ¿Y por qué no me haces caso, Diosito? Y yo que te amo tanto. Espérate, o sea, hay gente sufriendo horrible en Siria, hay gente sufriendo muchísimo en Venezuela. Tú estás bien, estás en un techo, tienes que comer, tienes salud, tienes gente que te quiere. Estaríamos al revés para decirle, Señor, ¿cómo te puedo ayudar? Gracias por todo esto. ¿Cómo puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Pero vivimos tan ensimismados en nuestro mundo que se nos olvida de repente ver hacia afuera. Entonces no es tan fácil que la gente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo quiere mensajes y no siempre puedo darles mensajes. Porque también tengo una vida como humano, también tengo familia, también tengo responsabilidad y demás. Es mi trabajo. Y por otro lado, no siempre me llegan esos mensajes. Entonces recibo muchos, muchos, muchos mensajes. Dos días que no siempre puedo contestar. Y por otro lado también, a veces sí ves cosas muy difíciles durante sesión y tienes que hacer como que está muy fácil todo porque no quieres espantar a la persona. Como una vez, mi amiga Carito, que le mando muchos besos y abrazos, no me va a dejar mentir, la primera sesión que ella tomó conmigo, estaba yo muy concentrada y de repente vi unos piecitos aquí colgados y dije, no quiero voltear, no quiero voltear. Sentí un escalofrío espantoso. Y Arcángel Miguel de frente que decía, sí, voltea. Volteo y había un chico ahorcado. Un chico que se había suicidado. Entonces la escena no estaba nada bonita, estaba morado, estaba horrible. Y entonces yo volteé a ver a Arcángel Miguel y estaban todos arcángeles ahí también. Y le digo, ¿qué hago? Me dijo, díselo. Y yo, ¿pero cómo le voy a decir? Arcángel Gabriel me dijo, yo te doy las palabras. En eso la volteé a ver y le dije, oye, Caro, ¿tú conociste a alguien que se quitó la vida? Un hombre joven. Me dijo, sí, mi primo, hace tres meses. Cuando ella dijo eso, inmediatamente lo vi guapísimo, como solía vestirse, lleno de luz, de tranquilidad. Claro, él tenía el pendiente de decirles, estoy bien, ¿no? Y dar el mensaje que tenía que dar. Entonces eso no es tan fácil. O cuando estoy dando sesión y las personas están pensando mucho. Los ángeles me abren el canal de su pensamiento y estoy oyendo el de, Sí será buena, se ve bien chavita. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tendrá? ¿Cuánto tiempo tendrá dando sesiones? ¿Dónde? ¿Se habrá certificado? ¿Sí podrá? Ay, no. Otras personas, ay, Dios mío, que no me vaya a decir nada malo, que no me vaya a decir nada malo, que no me vaya a decir, que no me hable de muertes, que no me hable de muertes. Y tú estás así queriendo ir a Los Ángeles y oyes todo eso y es bien complicado separarlo, guardar la calma, decir, a ver, Entonces a veces los tengo que calmar mucho, relajarlos y me tardo un poquito para poder empezar la sesión. Entonces a veces eso no es tan fácil. O cuando a las personas quieres que les contestes cuándo, dónde y a qué hora, tampoco es fácil. O cuando sabes que alguien va a fallecer, alguien de tu familia, y no puedes decírselos a todos porque no están listos, cuando te enteras que va a temblar, cuando te enteras que va a haber una guerra, cuando te enteras que va a haber una bomba, cuando te enteras todas las cosas que van a ser no tan bonitas, no es tan fácil. A lo mejor a veces estoy viendo la tele y de repente ¡pum! Me voy a otro lugar y estoy viendo una manifestación. Y veo gente herida y ¡oh! Es como... Entonces me están pidiendo oración, meditación, y que le pida encarecidamente a la gente que se concentre en pensamientos amorosos, en que seamos más responsables de lo que sentimos, de lo que hacemos, porque todo impacta. Todos pertenecemos a una misma fuente y todos estamos generando cosas alrededor de nosotros, aunque no sea directamente. Y bueno, con esto concluimos la segunda parte de este tema, de acerca de mí. Todavía nos falta un poquito, así que no se pierdan la tercera parte. Y si no estás suscrito al canal Demonianclitos, dale click aquí en la campanita para que recibas una notificación, de que ya está el video nuevo y lo puedas ver a tiempo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por su atención. Pónganos sus comentarios, denle like y bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!